Que viva Medellín y la feria de las flores Esta es la feria de las flores de Medellín Yo me la gozo de principio a fin Esta es la feria de las flores de Medellín Yo me la gozo de principio a fin Toda Colombia es hermosa por nuestra ideal bendecida Y a Medellín la escogió como la tierra prometida Medellín de mis amores Tierra de gran tradición Con tus montañas y flores Robaste mi corazón Esta es la feria de las flores de Medellín Yo me la gozo de principio a fin Cuando pasa un silletero Es Antioquia la que pasa Cargando sobre su espalda La juanza de su raza Y lo veñique Más linda que el arco iris Por su contraste en colores Es Medellín un jardín Por ser reina de las flores Esta es la feria de las flores de Medellín Yo me la gozo de principio a fin ¿Qué dice? ¡Oh! 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 Y atajá Si fuera Aquí no puedes apartarte Esta es la feria de las flores de Medellín Que linda, linda y hermosa como la rosa Esta es la feria de las flores de Medellín Y en la feria de las flores mi gente goza Esta es la feria de las flores de Medellín A ver la feria de las flores de Medellín Esta es la feria de las flores de Medellín Y en el llegando turistas del mundo entero Hay grupos borinquen, papá Walter Gómez cocinando salsa De Medellín De Medellín De Medellín Vengan, vengan pa' estar temprano De Medellín Que en mi me da yo todos somos hermanos De Medellín De la feria de las flores de Medellín De la feria de las flores de Medellín